Hay una inmensa esfera habitada por millones de seres humanos, de aves, microorganismos, ecosistemas con imponentes y maravillosas especies de fauna y flora, en donde se da lugar a la vida en todas sus manifestaciones. En medio de esa inmensidad y riqueza absoluta que flota sobre un gran universo, se crean las condiciones para que el hombre desarrolle sus actividades sociales, productivas, económicas y culturales. Sin lugar a dudas, crece y florece la existencia pintada de mil colores, mil formas, montañas inmensas, colosales, son acariciadas por vientos fuertes que serpentean en el bello horizonte, en el infinito azul del cielo que deja caer la lluvia que se condensa en medio de las planicies, ríos y quebradas. Luego da lugar a la esperanza que baña al suelo fértil, aquel que permite que crezca la vida, que haya espacio para la supervivencia. Nuestra tierra, el lienzo mágico pintado de verde intenso, un lugar lleno de bendiciones, refugio para todos, el hogar ideal para la vida, para cuidar.